Música Algo más que quieras añadir? Sí, quería añadir que se nos ha quedado un poquito atrás y bueno, es también una novedad, pero que a mí me gustaría que esta novedad y que ahora mismo estamos haciendo algo a pequeña escala, a corto plazo podamos también contar con una gran producción y es el porta injerto de Cognicabra, la epistasia terevinto. Epistasia terevinto, como todos saben, es un buen porta injerto, quizás sea el porta injerto autóctono y más plantación hay ahora mismo en el país con este porta injerto. Y lo que ocurre es que bueno, hay un poco de todavía, como diría yo, no estamos al día ni a la altura de obtener una semilla con garantía, una semilla seleccionada de árboles seleccionados y nada por estilo. Hasta ahora se están haciendo alguna cosita por ahí, pero todavía no hay nada consolidado. Entonces las semillas que nos llegan a los viveros de epistasia terevinto, pues se recolectan por ahí, de donde están estas especies creciendo de forma espontánea. Y son, pues bueno, la sierra morena en sitio, en fin, todo lo que es el Mediterráneo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tienes una variedad genética brutal. Hacemos también con un gran esfuerzo selección de las mejores plantas, pero nunca se llega a una uniformidad como puede ser con un híbrido de UCB. Entonces, como se trata de un buen porta injerto, que no hay nada seleccionado y precisamente autóctono de la península, lo que estamos también tratando es de, que hemos ya hecho ya, llevamos varios años, donde se hizo una selección de estas plantas madres. Y entonces estas plantas madres estamos ya trabajando en laboratorio para conseguir de micropropagarlas. Ya tenemos plantas, tenemos plantas injertadas, y la verdad que aquí en vivero, luego ya en campo, también será otra forma de verlo, que yo creo que va a ir con toda, va a ir bien con toda garantía, es coger y todas estas plantas, conseguir la multiplicación de todas las variedades, estudiar, bueno, qué variedades se adaptan mejor, pero queremos potenciar la producción de este porta injerto. Porque ya repito, es autóctono, es nuestro, y creo que es un gran porta injerto. Lo que sí es, había que buscar una homogeneidad del producto, y eso lo estamos consiguiendo, ahora a pequeña escala, lo estamos consiguiendo en laboratorio. Tenemos por ahí algunas partidas de este porta injerto, tanto en invernadero, aquí en vivero, y como en la calle, y la verdad que eso es otra cosa. No tiene nada que ver con, tenemos por ahí ya algunas tomas hechas de fotografías, de controles de altura, de calibre, de homogeneidad en el crecimiento, y la verdad es una maravilla. También en la finca quiero añadir, que Juan también se va a llevar de este porta injerto, con las variedades que él va a poner, se va a llevar este porta injerto, y lo vamos a ver allí en su finca, y ya, el futuro dirá. Para que a la gente le quede claro, hemos hablado antes de algo nuevo, en lo que lleva ya trabajando Almeriplan un tiempo, estamos hablando de la planta en verde, de la cual ya has hablado y yo creo que todo el mundo te ha entendido, a grosso modo. Y ahora estás lanzando otra novedad, otra novedad que lleva ya trabajando Almeriplan en ello, y que sería, digamos, algo realmente revolucionario, porque la mayor parte de las plantaciones que hacemos, las hacemos en riego por debajo de 1.500 metros cúbicos. Nosotros siempre decimos que por debajo de 1.500 metros cúbicos hectárea es recomendable poner la pistace terevintus, cornicabra, y en secarón ni que decir tiene, hay que ir a cornicabra, hay que ir a terevintus. Entonces, el encontrar en el mercado por parte del que demanda un porta injerto que sea homogéneo, y que esta homogeneidad sea un porta injerto fuerte, porque tú sabes que lo acabas de decir, la cornicabra es que hay mil maneras de cornicabra ahora mismo en el mercado. Entonces, sacar un producto homogéneo, fuerte, que sea resistente a la falta de agua, sería una revolución. Sería el éxito de muchos secados. El éxito del sector. Y sería el éxito de la mayoría de los regadíos que ahora mismo para leñosos son deficitarios, porque salvo zonas concretas que podamos tener en el Ebro, que podamos tener en algunos pantanos de Extremadura o en el Tajo, el 90% de las plantaciones Prudencio las hacemos o con riego deficitario o con secano. Quiere decir que sería una revolución lo que estás contando. Sí, es una revolución y no que quiera yo hacer publicidad esto, sino que yo antes lo he comprobado y lo estoy viviendo porque no vale que yo diga lo que es. Es para esto, para entenderlo hay que verlo. Hay que verlo y ya en otro momento podremos hacer otros vídeos sobre este tema. Lo que decía, sí, hay que entender, y esto tiene que saberlo todo el mundo, que aunque tenga sus detractores, pues el Conicabra es un buen porta injerto. ¿Pero qué le hacía falta a este porta injerto? Pues le hacía falta seleccionarlo, mejorarlo, que es lo que estamos tratando. Esto ya se hizo con una selección que la hice yo personalmente, en conciencia, para que esto se multiplicara. Y los resultados hasta ahora mismo son buenísimos. Lo que tú decías, Conicabra es un patrón que tiene un potencial radicular bárbaro, único. Tiene resistencia, mucha resistencia al frío. Y el concepto que hay de que si Conicabra hace cano, porque en regadío no vale, y la otra, o sea, y un sebe a regadío, pues eso también hay que quitar ese mito de que Conicabra, como a todo el mundo le gustan dulces. Y si la pones en regadío, con regadío moderado y demás, pues te va a responder perfectamente. Ahora bien, lo que tú decías, como resulta que lo de regadío y el agua en la península es un bien escaso, pues este porta injerto tuviera un riesgo deficitario y no tuviésemos, hay que también decirlo, riesgo, problema de verticilio y demás, porque hay que contar que es sensible a verticilio, pues sería el patrón y una solución ideal. Para ir terminando, antes ha comentado Prudencio con respecto a, ha hecho mención a la finca, donde vamos a poner unas 58 hectáreas de este tipo de planta. Vamos a poner la arnaca, vamos a poner sirora, vamos a poner UCB1 de semilla, o de procedencia de semilla, también de micropropagación. Vamos a poner una pequeña parte con este Terevintus seleccionado que ha comentado Prudencio. Y os invito, ya iréis viendo vídeos cuando empecemos con la plantación. Va a ser una plantación, no como se hace la plantación de planta en parada, que la hacemos desde noviembre hasta marzo, va a ser otro tipo de plantación. Pero bueno, tranquilos, que si estáis atentos, si estáis suscritos al canal, vais a ir viendo los vídeos que vamos a ir subiendo de todo el proceso de plantación. Bueno, desde antes, porque vamos a grabar también la prueba de los riegos, vamos a grabar la puesta de los tutores. Así pues, estad atentos a los vídeos que van a ir viniendo. ¿Quieres terminar Prudencio? Sí, yo tengo mucha ilusión, mucha ilusión, vamos, en este nuevo capítulo. Muy bien. Nos está yendo muy bien, también hay que decirlo. Este va a sustituir a todos los demás. Nosotros vamos a seguir con nuestro sistema tradicional. Correcto. Y dentro de nuestro sistema también vamos a introducir este nuevo formato. Y tengo gran ilusión en esta finca de 58 hectáreas. Yo creo que va a ser una finca piloto. Totalmente. Es una finca llevada a gran escala. Totalmente. Y donde todo el mundo podremos ver la evolución de este tipo de plantas. Correcto. Y demás. Entonces, es lo que decimos, podemos decir y darle muchas ventajas y todo lo que tú quieras. Pero donde tiene que responder es la finca y yo creo que allí estará para que todo el mundo la pueda ver. Además de esta finca, vamos a poner otra finca este año, finca digamos, no 500 plantas, 300 plantas que la podemos considerar como un campo experimental. Vamos a poner una finca en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, y vamos a hacer un seguimiento de ambas fincas. Esta va a ser una finca, va a ser nuestra finca, la finca de Ameriplan, la finca de Vero Pistacho, donde como bien ha dicho Prudencio, va a ser una finca piloto, donde va a ir mucha gente a comprobar cómo se desarrolla la planta. Y como bien ha dicho también él, nosotros vamos a seguir con la planta en parada, con la planta que empezamos a entregar a últimos de octubre y que estamos entregando hasta últimos de marzo, principios de abril. Y esta planta va a ser pues un complemento a alargar y vamos a estar entregando planta al mercado pues prácticamente siete, ocho meses. Así es. Cierra tu Prudencio. No, pues nada, cerrar el cierro yo, ya estáis viendo la actividad nuestra, tenemos ahora mismo esta nave, otras, vamos a ir ahora a ella para ver, sacar allí, aquí hemos visto, esto, Sirora y las Nacas, y vamos a ver el Kerman en la otra nave. Y tenemos, ya te digo, tenemos dos, tres, casi pierdo ya, en una cuenta, hay cuatro naves similares a esta llenas de plantas, llenas de portes injertos, de plantas injertadas y demás. O sea, y bueno, y el campo que ya han tomado ellos, han tomado algunas vistas de todo lo que ahí se está haciendo por ahí. O sea, gracias a todos por tu tiempo. Un placer. Gracias, igualmente. Gracias.